¿Qué es la ley de la Bolivia del siglo XXI? En su directorio nacional y ejecutivo, los 10 son varones. La Confederación de Empresarios Privados, lo mismo, los sectores gremiales, los sectores que también tienen sindicatos y organizaciones, en su mayoría están confuestos por hombres. Lo que significa que las mujeres somos parte de las bases, pero no somos parte de las decisiones ni de la toma de poder en las instancias sindicales. Mi propuesta es el hecho de que toda organización que tenga un registro, que tenga por supuesto una personería jurídica, tenga la obligación de cambiar sus estatutos para que haya una participación mínima de 30% en los niveles de dirección y de decisión de los sindicatos y organizaciones sociales. Con la finalidad de que pues estas organizaciones que son las que más piden transformación del Estado empiecen por casa y empiecen a transformarse desde sus propias organizaciones.